... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Ya. El pano... Yo ni la veo. Vos le pegaste como centro. En la toco. Paro... Ya. Bueno. Se dice para tocarla, y después lo tenemos que ir a la piscina. Amigos, ves el partido, vas a decir, qué bien jugamos. Vamos con ellos. No paramos, no paraste de cosas. No paramos de jugarse en ningún momento. Porque ellos miran por arriba nada más. Bueno, ya ganan abajo. Es que acá les escuchamos. No hay muchas seres, entonces, no hay que pasar la cara. Ellos lo que tenían la experiencia, ellos estaban solo. No, no hay muchas seres. No hay muchas personas que que no estaban en la cara. el primero hacía así el gordo y el otro no sé el gordo y el otro y el otro es buenísimo y el 8 es buenísimo es bueno estos tenían un ejemplo si ustedes eran jueves ¡Gracias! 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 ¡���arnos de los 10! ¡Oту! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Schocado! ¡Gracias! ¡Effén puede ir a buscar, como sea. ¡Pero cuida devrait seropudo! ¡Se le dio una plotan, digamos! Se le meteo caño, imposible. Un corner cerrado, que me pegan al hombro, que le metele 000... Pueblo, rebuta el boludo. Puntinazo me pega en el toquillo. Me pega en el toquillo. Me pegan, me rebotan en el toquillo. Me pegan, me rebutan en el toquillo. Me pegan, me pegan. 800 en donado. Lo mato, lo mato. ¡Con la bestia! ¡Nada, te juro! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡La bestia diciéndome la con! ¡Arranca el con! ¡Maldito la tela! ¡Che! Seguita, seguita Ahorita que estaba... ¿Sabes con qué me nos quedo ahí? ¿Sabes con qué me nos quedo ahí? ¡No, no, no! ¡La tímica! ¡La tímica! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.